La enfermedad pulmonar intersticial, empezaremos haciendo una introducción Bueno, la patología pulmonar intersticial es una patología extensa en donde tenemos en la actualidad ya cerca de... Perdón, mira, un ratito, apareció una... Apareció eso, no sé qué es Empezamos Ya, ok Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial es una patología que, bueno, entre comillas se encuentra en el intersticio pulmonar Las enfermedades pulmonares en muchos libros de medicina interna las clasifican como patologías de vía aérea patologías de parénquima, patologías de mediastino y patologías intersticiales Aquí en la diapositiva tenemos que dicen que son como 180 entidades En la actualidad ya pasaron de 200, son muchas patologías intersticiales de compromiso del intersticio Ahora veremos que esto es medio engañoso porque también se compromete el alveol y algunas vías aéreas pequeñas Muchas, algunas de estas patologías son sistémicas, otras solo atacan al pulmón Las sistémicas, por ejemplo, las enfermedades del colágeno, que son sistémicas, muchas dan compromiso intersticial pulmonar Ahora, la mayoría de estas enfermedades, no todas, pero la mayoría son crónicas y de evolución lenta En muchas, pero no en todas, hay una etapa inflamatoria inicial que es una alveolitis O sea, una inflamación del alveolo para después dar lugar a una segunda etapa Donde esta inflamación da lugar a cicatrización, o sea, fibrosis El término epídeo es un término que se acuñó básicamente cuando uno ve una placa de tórax Y le presenta un patrón difuso intersticial en la placa de tórax Entonces uno dice, es una enfermedad pulmonar intersticial difusa Es otro término con que se conocen estas patologías intersticiales Bueno, ¿por qué se agrupan? Entonces, este grupo de enfermedades se agrupan juntos, ¿por qué? Porque tienen manifestaciones clínicas, radiológicas, fisiológicas y anatomopatológicas similares No iguales, sino similares Ahora, como le decía, este término intersticial resulta engañoso Porque en realidad la mayoría de ellas comprometen los alveolos Incluso la vía aérea pequeña adyacente a los alveolos Y incluso vasos sanguíneos Así que esto de intersticial puro es medio engañoso En la realidad no es así Entonces aquí hay un mecanismo, el mecanismo que siempre desde antes se ha mencionado Y que ahora se sabe que no en todos los casos está involucrado Donde hay una agresión inicial Donde esta agresión inicial provoca que acudan una serie de células inflamatorias Que se provoca una alveolitis Después de esto se resuelve la inflamación Y da lugar a qué? Da lugar a una cicatrización, a una fibrosis pulmonar Pero una fibrosis evidentemente es una cicatrización anormal Es una cicatrización que no se detiene Es como que si ustedes se cortaran la piel Y a la hora de cicatrizar un corte de 3 centímetros, 2 centímetros Y a la hora de cicatrizar cicatrizan los 2, 3 centímetros Pero después sigue cicatrizando toda la piel Sin ningún control Más o menos algo de eso está involucrado aquí en la patología intersticial Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos el papel de la inflamación Como le digo, no en todos los casos En muchos casos, sí Y de ahí de la inflamación Conocemos que hay eventos que conducen a la fibrosis ¿Qué cosas es lo que ignoramos? Lo que ignoramos son Cuáles son los mecanismos moleculares que hacen Esa transición de inflamación a fibrosis O sea, ¿cuáles son las moléculas que hacen eso? En cuanto a la prevalencia Estos números no son para que se los aprendamos Sino para que vean que simplemente en el hombre Es más frecuente que en la mujer ¿Por qué? Porque el hombre está más expuesto por trabajos A efectos laborales, sobre todo Porque en la sociedad se desarrolla generalmente El varón es el que va a trabajar Y tiene que ver con el mantenimiento de la familia Pero esto es por causas culturales No tiene nada que ver en sí, en sí el sexo Tiene que ver con la exposición Y aquí hay otro número que es mucho mayor Aquí dice varón 81 por 100.000 Mujer 67 por 100.000 Y mayores de 74 años 250 por 100.000 O sea, es mucho mayor en personas de edad ¿Por qué? Porque la edad tiende o predispone a la fibrosis De hecho, el pulmón envejece Normalmente haciendo un poco de fibrosis Y un poco de enfisema Por eso se ha acuñado el término fibroenfisema senil Pero aquí estamos hablando de una fibrosis Que va más allá de lo normal Del envejecimiento normal No es una fibrosis acelerada Cuando se habla de esta patología No es una fibrosis de la vejez Ahora, de estos 200 ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, hay patologías que son más frecuentes La fibrosis pulmonar idiopática Que es el 60% casi de estas patologías A la cabeza Después vienen todas las neumoconiosi En nuestro país es un país minero Después vienen las colagenopatías Casi todas las colagenopatías Podrían provocar fibrosis pulmonar La sarcoidosis Que es una enfermedad inmunológica Muy frecuente en el inferior norte La bronquiolitis obliterante Con neumonía organizativa Y la alveolitis alérgica extrínseca Esas son las patologías más comunes En cuanto a la clasificación Evidentemente involucran varios grupos El primer grupo es un grupo de trastornos De etiología desconocida Donde hay una serie de neumopatías El segundo grupo Aquí están las patologías Las neumopatías o neumonías intersticiales Que él estaba hablando de causa desconocida Que son siete con algunas de sus características Evidentemente estas están más o menos bien tipificadas Aquí hay algunas características clínicas De cada una de ellas Que están aquí con sus iniciales Dentro de la clasificación El otro grupo de enfermedades Son las enfermedades del tejido conectivo Cualquiera de ellos Lupus, artritis, esclerosis sistémica Sjogren, dermatomiositis Cualquiera de ellas Y estas enfermedades mixtas del tejido conectivo Podría dar fibrosis pulmonar Por eso es que una vez que uno diagnostica Algunas de estas enfermedades En cualquier especialidad Evidentemente más van a ser los Probablemente Los que trabajan con estas enfermedades Podrían ser los internistas Los reumatólogos Pero cualquier, un hostalmólogo Podría hacer un diagnóstico de Sjogren, etc. Entonces cuando tenemos cualquiera de estos diagnósticos Debemos pedir placa de toras anual A nuestros pacientes Todos los años Para que si el paciente va a desarrollar fibrosis pulmonar Podamos detectar a tiempo Y disminuir su avance Tratar en lo posible De controlar en algo de esas enfermedades Otro grupo Son neumopatías intersticiales No clasificadas en los otros grupos Bueno, es una lista grande Aquí están las El grupo 4 Es de exposiciones laborales Polvos inorgánicos Nuestro país es minero Muchos de estos proban tener Así la clasificación sigue Y aquí hay una parte Donde tiene que ver con Exposición de medio ambiente A polvos orgánicos Polvos inorgánicos Ahí El sexto grupo Es un grupo interesante Donde hay que Llamar la atención Que dice Enfermedad pulmonar O sea Intersticial Producida por fármacos Y aquí hay De varios tipos Enfermedad de comienzo agudo Y hay varios Daño alveolar Edema pulmonar Todos estos dan patrones Intersticiales Y miren las medicinas Que están involucradas Bueno, desde drogas Que son frecuentes Su uso como la cocaína Y medicinas como amiodarona Que se usa mucho en cardiología Como bleomicina Que se usa mucho en oncología Y una serie de citotóxicos Que también se utilizan en oncología Está el metotexate Que se utiliza en AR Entonces estos pacientes De artritis reumatoidea Realmente tienen doble desventaja Por la artritis Pueden hacer fibrosis Y también por el medicamento Que controla la artritis Que es el metotexate Así que hay una desventaja Importante en ellos Antibióticos como la nitrofurantoína Que es un antibiótico De uso frecuente Otras medicinas como aspirina Cocaína, de nuevo Difenil y antoína Que se usa mucho Para controlar infecciones El epamin, etc Penicilamina Que se usa mucho en reumatología Los trombolíticos Que están cada vez más frecuentes Se usan Entonces hay una serie de drogas De medicamentos Que pueden causar fibrosis pulmonar Seguimos con drogas Con antibióticos De uso relativamente frecuente Ampicilina Minociclina Que es un derivado de tetraciclina Que se usa también bastante Tanto en enfermedades De transmisión sexual Como también respiratoria Se podrían usar Bronquiolitis Hay una serie de otros medicamentos Que pueden provocar enfermedad intersticial Está de nuevo la amiodarona La blomicina Entonces no se olviden Cuando usan estos medicamentos Y sobre todo Si son patologías crónicas Y las van a usar por buen tiempo Chequeen anualmente Con una placa de tórax Y apenas vean Cualquier cambio intersticial Por más pequeño En esa placa de tórax Pidan una tomografía Para poder hacer Diagnóstico de fibrosis Esto es para recordarle El intersticio pulmonar Que está Básicamente es un espacio Entre membrana basal De alveolo y endotelio En donde se adicionan Células alveolares Endoteliales Bronquiolos terminales Un espacio de 0,5 micras Muy pequeño Que está compuesto Por células Membrana basal Y estroma o matriz De colágeno La membrana basal Es una membrana celular Y puede estar compuesta Por diferentes tipos De proteínas Como colágeno Laminina Proteoblicanos El estroma o matriz Que tiene funciones De soporte Que tiene que ver Con línea defensiva Que tiene que ver Con la mecánica pulmonar Etcétera Está constituido Por tejido fibroso Fibras elásticas Y material amorfo Un poco repasando Las células Que están en el intersticio Que se dividen En dos células Mesenquimales Que son el 40% Y las inmunoinflamatorias Que son el 60% Y vean Que esto es en normales Normalmente La mayor parte De células Inmunoinflamatorias Del intersticio Son macrófagos 75% Linfocitos Un 15% Y menos del 1% Son neutrófilos Pero En fibrosis pulmonar Van a aumentar Estas otras células Incluso Algunas de estas células Mesenquimales También van a aumentar También tenemos Los neumocitos Tipo 1 Tipo 2 Las células Endoteliales Y que es lo que sucede En realidad sucede En fibrosis pulmonar Lo que sucede Es que Normalmente En un paciente normal Tenemos enzimas Como la colagenasa Que sintetiza Colageno tipo 1 Y 3 Que Están normalmente Sintetizadas Por los macrófagos Y los fibroblastos Pero cuando ocurre Fibrosis pulmonar Cuando hay patología No solo Estas células Macrófagos Y fibroblastos Producen colagenosa Sino también hay colagenasa A partir de los neutrófilos Y de los eosinófilos Y estas colagenasas Producen colágeno Tipo 1 Y tipo 3 Ahora Así como hay colesterol Bueno Y colesterol malo En esto de De colágeno En el intersticio pulmonar Hay colágeno bueno Y colágeno malo El colágeno malo Podría ser el tipo 1 ¿Por qué? Porque es más fibrótico Y menos distensible Y lamentablemente Los neutrófilos Y los eosinófilos Lo que producen más Es tipo 1 Entonces eso Agrava el problema Sucede lo mismo Con otra enzima Que es la elastasa Esto es para Para repetir Lo mismo Pero con otra enzima Finalmente lo que ocurre Es que Se altera La hemeostasis Normal de las células Y de las fibras Que existen En el intersticio Hay un aumento De actividad De células mesenquimales Y un aumento De producción De colágeno Sobre todo El tipo 1 Que es el malo Fibronectina Y una serie De proteasas Entonces la idea Es que toda esta reacción Todas estas células Inflamatorias Finalmente van a provocar Una reacción De ampliación O sea Como les dije Se comienza a cicatrizar Y de ahí No lo para nadie Esa cicatrización Avanza por todo el pulmón Es una reacción Ampliada Una reacción enorme Y progresiva Aquí hay dos diapositivas Para que un alveolo Normal Y los alveolos En una Fibrosis pulmonar Avanzada Extremadamente avanzada Donde ustedes Van a ver Puro tejido Conectivo Fibras de colágeno Fibras de elastina Y muchos puntitos negros Que son núcleos De células inflamatorias Y no van a ver Espacio alveolar Casi no hay O sea Aquí es imposible Que haga difusión De gases O sea Que pase el oxígeno Y el CO2 Todo está ocupado No se ve Casi espacios aéreos Este es un alveolo Normal Esta es otra Otra diapositiva Donde hay Gran cantidad De células inflamatorias Con ese componente Amorfo Y gran cantidad De fibras elásticas Tejido Acá muscular Etcétera Todo esto Es imposible Acá ver alveolos Sanos Casi El paciente Probablemente Está En sus últimos días Antes de morir Igual Esta es otra Diapositiva Que muestra lo mismo Incluso dentro De algunos alveolos Se ve perfectamente Material amorfo Con células inflamatorias Dentro de los alveolos Ahora Esta Lo característico De esta patología Es que no es Una patología Homogénea O sea Que Un mismo Pulmón Hay diferentes Grados de afectación Hay fibrosis avanzadas Fibrosis iniciales Hay etapas De inflamación Previa De alveolitis Entonces Las manifestaciones Clínicas De esta enfermedad Son de comienzo Insidioso De progresión Muy lenta Lo primero Que ocurre Es tos Pero como ya les dije Nadie va Casi por todos Al médico Sobre todo Si está en los primeros Años Es leve Quizás después Cuando comienza Ser más exigente Recién el paciente Puede ir al médico Pero en general La mayoría Llega al médico Porque aparece disney Cuando aparece disney En realidad Ya gran parte Del pulmón Ya está dañado Y poco podemos hacer Por los pacientes También va a haber Taquimnea Disminución De la expansión Pulmonar Algunos crepitantes Finos en bases Y puede haber Cianosis Un 15% Tiene hipocratismo Digital Puede haber Desdoblamiento Del segundo ruido Pulmonar No Este desdoblamiento Del segundo ruido Pulmonar Porque ocurre Por afectación De la válvula Pulmonar Debido a que Hay hipertensión Pulmonar Debido a hipoxemia Puede haber Un soplo De insuficiencia De válvula Pulmonar Puede haber Injurgitación Yugular Cuando hay insuficiencia Cardiaca Hepatomegal Igual Cuando hay insuficiencia Cardiaca De miembros inferiores Estos tres últimos Tienen que ver Con corpulmonar O sea Insuficiencia Cardiaca Por culpa De una enfermedad Crónica Pulmonar En cuanto a las Manifestaciones Radiológicas Se puede decir Que solo hay Un 10% De pacientes Que podrían tener Radiografía De toras Normal Pero esto Evidentemente Solo sería El inicio De la enfermedad Entonces la mayoría Aquí hay Infiltrados Intersticiales Los clásicos Infiltrados Intersticiales Son Vidrio esmerilado Patrón nodular Reticular Y las mezclas Retículo nodular Y panal de abeja Panal de abeja Es un estadio Terminal Tardío De fibrosis Y también Y también tenemos Infiltrados Alveolares Cuando hay Inflamación Alveolar O sea En la etapa De alveolitis Los infiltrados Alveolares Clásicamente Son infiltrados Acinarios Y ahora Lo vamos a ver En una placa Aquí tienen Una placa Que ustedes A cualquiera Le muestran Esto Y uno dice Es un epigno Una enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa Porque tiene Tabarca O todo Evidentemente Un poco más En las bases Como la mayoría De ellas De las bases Va subiendo Hacia los vértices Sin embargo Como le digo La mayoría De estas enfermedades Ascienden De bases A vértices Pero hay un grupo En donde Es al revés Donde Descienden Más bien Donde más infiltrados En los vértices Y va bajando Hacia las bases Cuando ocurre esto Hay que considerar A estas patologías Que son seis Granuloma Sinofílico TBC pulmonar Silicosis Alveolitis Alérgica Estrínseca Espondilitis Anquilosante Y fibrosis Por radioterapia Todas estas Son frecuentes La TV Es muy frecuente La silicosis En nuestro medio La alveolitis Alérgica También es frecuente Y la fibrosis Por radioterapia Cada rato Se ve en neoplásicas Donde utilizan Mucho radioterapia Aquí tenemos Un corte De pulmón Tomográfico En donde se pueden Demostrar Lo que decimos Que el compromiso No es homogéneo Tenemos zonas Sanas Acá en esta parte Anterior Y zonas Muy enfermas Como panal de abeja Aquí en esta parte Posterior Alternándose Zonas De vidrio Esmerilado O de patrón Reticular En estas zonas De acá Y entonces Tiene un solo Corte Tomográfico Es un solo Corte Tenemos Todo esto Toda esta variedad Desde pulmón sano Hasta pulmón Muy enfermo En estas áreas Finales De fibrosis pulmonar El clásico Patrón Radiológico Es el reticular Intersticial O el retículo Nodular Sin embargo Acompañan A este patrón O pueden Acompañar A este patrón En las enfermedades Intersticiales Otros patrones Que son los que Vamos a mencionar En forma rápida Patrones De opacidad De espacio aéreo O sea de alveolitis Patrones Donde hay compromiso Alveolar Aquí están Las patologías Más frecuentes Patrón En panal De abeja Que es fase terminal También las patologías Más frecuentes Otro patrón Que acompaña Al típico Intersticial En estas patologías Es el Asociado A neumotoras El neumotoras Asociado A la fibrosis También En estas patologías Afectación pleural En esta lista De patologías Linfadenopatía Hilaromediastínica O sea Grandes Hilios Producto de crecimiento Ganglionar En estas patologías Estos son patrones Como les digo Son patrones Que se asocian Que pueden ir junto Con el patrón clásico Intersticial Patrón de calcificación En cáscara de huevo O sea que Los ganglios linfáticos Tienen calcificación En su pared Aquí están las patologías Calcinosis subcotánea Se da en esclerodermia En un tipo de esclerodermia Que se llama CRES Es un tipo limitado De esclerodermia Dermatopolimiocitis También ahí se da Entonces seguimos Con otros patrones Radiológicos Asociados Que son líneas B de Kerley Patrón miliar También puede acompañar Al patrón intersticial clásico Patrones migratorios Errantes Donde es clásico Por ejemplo Síndrome LAF Por el sinofilia pulmonar Por parásitos Y patrones normales Que frecuentemente Se ven en estas patologías Pero sobre todo Al inicio Cuando hay patrón Radiológico normal Pero usted sospecha Por clínica O por antecedentes Que puede haber Fibrosis pulmonar Tiene que pedir Una tomografía Las manifestaciones Funcionales A través de una espirometría Y lo que vamos a encontrar Es un patrón clásico Restrictivo En un 15% de casos Se acompaña Al patrón restrictivo Un componente obstructivo Ahora La espirometría Para evaluar Patrón restrictivo Cuando ya hay un obstructivo Es un poco Deficiente Entonces tendríamos Si hay patrón obstructivo Asociado Mejor es tomar Una apletismografía Para evaluar bien El patrón restrictivo En una apletismografía Los volúmenes pulmonares En todas fibrosas avanzadas Están disminuidas El volumen residual También La capacidad pulmonar También El test de difusión pulmonar Con monóxido de carbono Es un test que se hace Con este gas Monóxido de carbono Está disminuido En el 70% de casos Es la primera alteración En detectarse Porque justo esta prueba Mide la función Ahí del intersticio O sea Esa función de difusión Como se realiza Ahí en el intersticio Y es ahí Donde están estas patologías Entonces se va a alterar Primero No da diagnóstico Evidentemente No da diagnóstico De la causa De qué enfermedad es Pero evalúa La agresividad A la extensión De la enfermedad Tampoco da pronóstico Pero es útil Para seguimiento Y evolución De los enfermos Un haga Unos gases arteriales Para evaluar La presión arterial De oxígeno Que es la que primero Se altera Y después se va a alterar La presión arterial Del CO2 ¿Por qué primero Se altera el oxígeno? Porque El oxígeno Es mucho Menos difusible Que el CO2 Se dice que el CO2 Es 20 veces Más difusible Que el oxígeno Por lo tanto Esto va a difundir Hasta estadios Muy avanzados De la enfermedad Solo allí En esos estadios Muy avanzados Se va a comenzar A retener CO2 En el organismo El diagnóstico Básicamente Es la sospecha clínica Una placa de tórax Asociada A una tomografía Las tomografías Actuales Tanto las tomografías De alta resolución Como las helicoidales O los TEM Que se llaman Las tomografías Espirales multicorte Te van a dar Un rendimiento Diagnóstico Muy alto Y los estudios Funcionales Que ustedes Que les hemos dicho Que pueden hacer A través de la espirometría Y la espletismografía Ahora ¿Cuál de las EPI Tiene un paciente? Bueno Para eso A veces Se va a la causa Cuando es En pocos casos La mayoría de veces No se va A un diagnóstico Así De biopsia Etcétera Aunque es importante Tomar una biopsia Para tener una idea Del tipo De enfermedad intersticial Y eso Bueno Lo podríamos hacer Con una broncofibroscopía Pero Mucho de la sospecha Tiene que ver Con la historia clínica O sea Con los antecedentes Laborales Con las manifestaciones Clínicas De otras enfermedades De comorbilidades Hay que hacer Un detallado Interrogatorio De todo lo que Usa el paciente De todos los sitios En que ha trabajado De sus exposiciones Que ha tenido Entonces Los estudios radiológicos Igualmente Como les decía Hay una serie Desde la radiografía simple Hasta la tomografía Más avanzada Se pueden utilizar Evidentemente Mientras más avanzada Esté la tomografía Mayor resolución Va a tener Podemos hacer Una biopsia líquida Que es una biopsia líquida Es un lavado bronquiolo Alveolar A través de un broncofibroscopio Introduzco líquido Unos 100cc En un segmento Del pulmón Y después recojo Un 60-70% Y ahí estoy recogiendo Una serie de células Que van a ser contadas Con un citrómetro De flujo Un conteo De células Inflamatorias Etcétera Que me va a hacer El diagnóstico También puedo hacer Diagnóstico Con biopsia transbronquial El problema De la biopsia transbronquial Es el tamaño De las biopsias Son pequeñas Y hay que hacer Varias Como 5 Por ejemplo En diferentes zonas Del pulmón Ahí finalmente Nos queda Si no tenemos Diagnóstico Es importante Saber la causa Nos queda Abrir el tórax Una toracotomía Para hacer una biopsia Cielo abierto En la actualidad Se hace mucho Toracoscopía Así como hay La paroscopía Nosotros hacemos Toracoscopía Pero no en todos sitios Hay toracoscopio Con video Así que eso De la toracoscopía Solo para aquellos casos Que tengan el equipo Este es un algoritmo En donde demuestra Que Que hay De la parte Sospecha clínica Si nos vamos A una tomografía De alta resolución Rápidamente Nos podemos quedar Acá O nos podríamos Ir hasta Una broncofibroscopía Finalmente Si es necesario Se hace relevante Encontrar la etiología Tendríamos que abrir El tórax Hacer una Biosia pulmonar A cielo abierto En cuanto al tratamiento Hay unos objetivos No, no El objetivo No es curar Porque son enfermedades Incurables El objetivo Es uno Evitar la exposición De la gente causal Suprimir el componente Inflamatorio Y evitar las complicaciones O disminuirlas Los tratamientos Actuales Solo proporcionan Una mejoría parcial Retardan poco La progresión De la enfermedad Pero no la curan Ni tampoco Hacen de que Esta progrese Evitan que progrese Es una enfermedad Progresiva En realidad La mayoría De estos Tratamientos Son tratamientos Con drogas Antiinflamatorias O inmunosupresoras Ahora ¿En qué momento? ¿A quién tratar? Bueno Realmente Se trata A los pacientes Como las drogas Inmunosupresoras Tienen muchos efectos Adversos Entonces Se trata Que ellos Pacientes De indicios De que Comienza a tener Una función Respiratoria Alterada O sea Hubiera una progresión De la enfermedad Activa Que va a alterar Las pruebas funcionales En forma marcada Que se usan Corticoides Altas dosis Como están acá Se usan Ocho Prenisono Su equivalente En dosis Quizás Uno de los tratamientos Que actualmente Más se usa Es un corticoide Con asiatoprina Combinados O a corticoide Con ciclofosfamida Entonces Se combina Para tratar Que de mejores resultados Ahí tienen La dosis De asiatoprina Para combinarla Con el corticoide La dosis De ciclofosfamida La colchicina También se ha utilizado Cuando no se pueden Usar corticoides Porque el paciente Tiene muchos Efectos adversos A corticoides O es diabético Etcétera Entonces Algunos resultados Se ha obtenido Y sin embargo No son resultados Curativos Ni tampoco Detienen totalmente La enfermedad Hay tratamientos Que están Por O que ya empezaron A usarse Interferon gamma Pirfenidona Transplante pulmonar Estoy ahí Pero en fibrosis pulmonar Vienen muchos trabajos A futuro Que se están haciendo Muchos son Anticuerpos monoclonales Otras son Inmunosupresores Que están acá En una lista En donde Aquí están Su mecanismo de acción Todos estos días Algunos de ellos Ya han sido probados Otros están por probarse Pero definitivamente Cuando una enfermedad No tiene cura Comienza a aparecer Una serie de medicamentos Para tratar de controlar O curarla Así que Hay agentes Que están ya En investigación En fase avanzada Para el control De esta enfermedad Que se conoce Como mejoría Dos o más De los siguientes Criterios Van a decir Que un paciente Mejora en fibrosis pulmonar Con tratamiento Si hay disminución Del grado de disnia O de la tos Y si hay disminución De las alteraciones En radiografía O en tomografía En cuanto a las pruebas Funcionales Se dice que hay mejoría Si es que Hay alguno De estos criterios En una espirometría Si la capacidad Vital forzada Es mayor o igual Del 10% Evidentemente Después de unos meses De tratamiento Que podían ser 3 o 4 Si aumenta El test de difusión Más del 15% Y si disminuye El agradiente Mayor o igual A 10 milímetros De mercurio Esas son pruebas Funcionales Mejoría funcional La supervivencia media Es de 2 a 4 años Después del diagnóstico Y los factores Pronósticos Desfavorables Son la edad Un periodo De síntomas Mayor de 2 años Una disnia importante La función pulmonar Muy alterada Mala respuesta Al tratamiento Después de los primeros 3 a 6 meses iniciales Enfermedad activa Progresiva Ausencia De lifocitos En líquido De lavado Bronqueolar Violar Panal de abeja Fibrosis Abigarrada Focos fibróticos Activos ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones Son insuficiencia respiratoria Evidentemente En la medida en que Se va cicatrizando El pulmón Esa zona cicatrizada No funciona Y cada vez más Se va a ser insuficiente Hipertensión pulmonar Por hipoxemia Insuficiencia cardíaca Esto es Corpulmonar O sea Insuficiencia cardíaca Por culpa de una Enfermedad crónica pulmonar Infecciones Neumonías Etcétera Tromboembolismo pulmonar Y cáncer de pulmón Cuya incidencia Está un poco más aumentada En estos pacientes Con fibrosis pulmonar En relación A la neumonía Eosinofílica Es una patología Crónica Neumonía Eosinofílica Porque hay una aguda También Esta es una entidad De origen desconocido Y forma parte De las eosinofilias Pulmonares O sea En un hemograma Aparece eosinófilos Valores elevados De eosinófilos Asociados con Infiltrados pulmonares Entonces Esta patología El cuadro clínico Da tos Da Una tos A predominio Seca Un poco de fiebre No muy alta Astenia Y lo característico Es la adinia de esfuerzo A los días O semanas De evolución Bueno Si el diagnóstico Se retarda El paciente Poco a poco Va a perder peso La eosinofilia Es una eosinofilia Importante Mayor de 350 Podría llegar Hasta 40% De la fórmula A los eosinófilos Ustedes saben que Normalmente Es hasta 5% Podría llegar Hasta 40% Son valores bien altos Y en la radiografía De toras Encontraríamos Los infiltrados pulmonares Repetitivos Periféricos Sobre todo El cuadro clínico Puede tener lugar En un individuo Asmático Eso no es No solo se da En los asmáticos La IgE Puede o no estar elevada Y la confirmación Diagnóstica Es a través De un lavado Bronquiolo alveolar En donde uno va a Demostrar aumento De osinófilos Y si saco Una biose Transronquial Voy a demostrar Infiltrados alveolares E intersticiales De osinófilos Asociados a Macrófagos Vasófilos Etcétera Otras células Inflamatorias El tratamiento De una De una NEC De una neumonía Sinofílica Crónica Es corticoide El corticoide Más usado Es metilprinisolona A dosis de 0.5 Por kilo Día Durante unos 20 días Y tras comprobar La mejoría Se va comenzando A bajar poco a poco Y se retira Hasta un laxo De 45 días Y el cuadro Se repite Tiene que instalarse Un nuevo Nuevo tratamiento Son radiografías Quizás en esta Se ve mejor Unos infiltrados Reticulares Más a predominio Casi periférico Acá se ve un poco Tiene que instalarse Tiene que instalarse